Muy buenas noches a todo el pueblo de Sabana Larga aquí presente. Hoy es un día histórico para Sabana Larga. Y estoy seguro que los que están allá en el cielo como el mono Luque y Manuel Mercado se estarán deleitando con este vallenato exquisito de la dinastía Luque. Yair y el Pope, cantantes vallenatos auténticamente sabana larguero. Necesitamos trabajar por Sabana Larga. Y esta es la mejor demostración de que un talento sabana larguero se presente hoy aquí. Porque nosotros tenemos una variedad de artistas con un talento formidable. Porque le voy a pedir al Pope Luque dos cosas. La primera que me cante la canción Recuerdos. Y la segunda que me cante con el hermano Yair, mi hermano y yo. ¿Listo? Buenas noches. Elden, si quieres venir, vente. Señoras, señores, continuamos en el escenario con el pollo de Sabana Larga. Otra cosa que quiero decir que se me olvidó. Que diariamente descubre uno nuevos talentos. Aquí siempre presentaban estos espectáculos unos periodistas reconocidos. Pero hoy lo hizo el pájaro. Y lo hizo muy bien. Yo lo aplauso, un aplauso para el pájaro. Bueno, aquí está el payenato ante Colombia y el mundo. Luis Fernando Luque, al lado de Huenca Ricardo. Es verdad que esto nos emociona. De tal artista grande, Sabana Larguero. Como Luis Fernando Luque y Yair. Una dinastía de Sabana Larga para Colombia y el mundo. Solamente lo hace el pájaro. Muchas gracias, mi compañero de fórmula. Aníbal Pájaro. Abrazo, cordial, para todos. Señoras, señores. Viene la música y el mejor estilo. Del pollo de Sabana Larga, Luis Fernando Luque. El agordeón de Huenca Ricardo Guiastovice. ¡Gracias! Ay, hombre, si tienes mis canciones. Ay, enamorarme de ti, de ponerte el corazón en las manos, de poner todos mis sueños en fila, para que lo cumplas tú, tú, tú. Para que le pongas luz a toda mi vida. Ay, amor, enamorarme de ti.